qué tal amigos bienvenidos a dron azul yo soy daniel y en este videito les voy a contar cómo nos fue compitiendo con los mini tamilla four wheel drive bueno para empezar les quiero contar en las carreras se hacen en plaza carso y las van a empezar a hacer en plaza tlana y hay un horario más o menos a las de 6 a 7 que es la hora de llegada tú llegas a las 6 llegaste donde te dan una mesita con sillas entonces te llegas te sientas pones a punto tus coches y de 6 a 7 puedes estar probando tus coches en la pista esto porque porque la pista más o menos la cambian cada 34 semanas entonces hay que poner bien tu coche a punto para que no se salga de la pista luego a las 7 cierran la pista y este es el límite de inscripción 7 y cuarto si llegas pasadas las 7 y cuarto ya no puedes inscribirte luego obviamente para esto te pueden inscribir en hay muchas categorías tienes que checar las bien estas talk este un retro hay varias entonces tienes que checar bien en cuál te quieres inscribir porque depende también de tus carros no este a las 7 y cuarto se hace el sorteo de eliminatorias donde ya te dicen con contra quién vas a correr y en qué hit vas a correr y luego ya a las 7 y media ya empiezan las carreras y cómo van van pasando van pasando las carreras donde van saliendo las personas va saliendo el ganador entonces ahorita les explico más o menos cómo está esto cuando te van a inscribir checan tu coche que no exceda las dimensiones que tienes que están este dentro del todo los torneitos no que se hacen entonces lo metes en una cajita y si no cabe ahí tú tienes que editarlo hasta que este quepa ahí perfectamente sin sin que se atores sin que quede bien entonces eso es como una medida estándar muy buena porque si lo pones obviamente más ancho pues éste tiene más estabilidad entonces todos los coches tienen que ser iguales bueno iguales tú lo puedes tener como tú quieras pero tiene que tener las medidas estándares así las en el en japón entonces está súper bien bueno entonces nosotros llegamos estuvimos probando el coche los coches el rally se puso en el stock y yo en el tune porque porque el mío ya está más tuneado ya es un poquito más rápido ya tiene spinners un poquito más rápido entonces ahí va pero el de la elipse era completamente stock entonces no hubo tanto problema este entonces primero le tocó competir a el rally y Pues corrió y lamentablemente quedó en segundo lugar No estuvo bien Pero obviamente cuando pierdes a la primera no es que te saquen Hay una segunda vuelta que es el repechaje Si quedas en primer lugar pasas directo a las finales Si no tienes una segunda oportunidad para pasar a las finales Entonces pues eso está padre Aquí pues Herali perdió Y entonces le toca a su segunda oportunidad Y luego pues sigue yo, participé En esta carrera pues mi coche se salió y todos se salieron Entonces lo que se hace es se vuelve a generar una nueva carrera Hasta que alguno de los coches logre dar las tres vueltas reglamentarias ¿Por qué? Pues porque son tres carriles Que todos los tres coches deben de pasar por los tres carriles Para lograr todo el recorrido y ganar Obviamente si ninguno de los coches sale Se sale de la pista Pero llegas en primero pues se gana Pero si los otros dos se salieron Y aunque tú ibas en tercero Pero tú acabas la carrera Pues tú ganas Entonces pues lamentablemente también me salí Entonces pasé al repechaje Entonces vamos con la segunda carrera de Herali El repechaje Vamos a ver qué tal le va Bueno ya le fue Se salieron Se salió primero ella Pero por suerte se salieron los otros tres Entonces se repite la carrera Listo se repite ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta! ¡Bien! ¡Bien! Roca ¡Bien! ¿Por qué? Esta vez estuvo muy raro porque íbamos ganando y en el cambio de pista se volteó, nunca se voltea ahí, se volteó, digo, a veces pasa, entonces pues ahí era ali, pues descalificada, ni modo. Y entonces vamos con el repechaje mío, a ver qué tal nos da. Bueno, pues se salieron todos los coches, como es una carrera de los Tune, son un poco más rápidos, bueno no, un poco más, mucho más rápidos los coches, entonces tienden a salirse más, entonces pues se vuelve la carrera. Bueno, pues en esta carrera estuve a punto de ganar, pero en el cambio de pista se salió. Otra vez, maldito cambio de pista al odio, y pues como se salieron también, por suerte se salió aquí en primer lugar, pues tocar la siguiente. Pues amigos, me volví a salir, digo, bueno, hay que poner bien el coche, he aprendido con la experiencia un poco, la verdad es que soy muy nuevo en esto, pero pues creo que en México no había mucho, entonces pues vamos aprendiendo todos, ¿no? Sí les quería decir que en este torneo aprendí que hay que ponerle un freno al coche, porque pues yo le puse los spinners, le puse un motor más potente, pero no le puse el freno, entonces en los saltos pues sale volando, entonces hay que ponerle un freno para que se frene y no salga volando. Nadie me avisó que existían los frenos, pero bueno, ya le compré un freno, ya vamos a ver después en el próximo torneo que vaya, pues a ver qué tal nos va. Y pues más o menos esta fue la historia, la verdad es que está interesante, se pone emocionante porque estás ahí con la emoción de que, ay, a ver cómo le va mi coche, que luego ganas, que luego no, que ibas muy bien y que luego se sale, no, está padre, entonces debería intentarlo. Pues bueno amigos, si les gustó el video, denle like al video y suscríbanse al canal. Si quieren participar, la tienda se llama Hobby Shop MX y se encuentran en las plazas donde está Gokarmanía, o sea en Plaza Carso y en Plaza Tlani. Entonces amigos, denle like al video y suscríbanse al canal, lo estamos viendo para el próximo. Bye. Chau.